Música 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 Y la gente baila y la gente buena Saludos para los paisanos que se encuentran por allá En lo que estaba en los Unidos Por allá en México Hoy les llevan un capitán para todos sus queridos saludos Desde Agul Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video